En la Mira, los medios de información. ¿Qué tan seguro está usted que lo que le han dicho los medios de difusión es cierto? Contar mal una historia y mentir es casi lo mismo. En la Mira, una mirada a la realidad desde el derecho a la comunicación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En la Mira, el primer y único programa en toda la televisión salvadoreña dedicado al análisis de medios desde una perspectiva clara, el derecho a la comunicación. Queremos enviar cordiales y fraternos saludos a toda la gente que nos sintoniza en Mexicanos, Departamento de San Salvador. Muchísimas gracias por estar ahí, en especial a la familia Berríos, que no se pierde un solo programa de En la Mira. Iniciamos. Nuestro programa En la Mira es un esfuerzo comunicacional que tiene por cometido analizar muy brevemente las publicaciones de los medios de información y ofrecer a la audiencia inquietudes respecto al rol de estos medios en la cotidianidad. En nuestro programa partimos de la premisa, de la idea, que la comunicación es un derecho y que va más allá de los medios de información, que se hace en el hogar, en el lugar de trabajo, en el aula de clases, en el bus, en la pupusería, en la iglesia, en cualquier lugar donde se desarrolla la actividad humana, ahí se hace comunicación. En la Mira es para todos y para todas. Y por eso decidimos ofrecerle algunas recomendaciones que pudieran serle útiles sobre cómo leer las noticias. Estas son algunas preguntas que podríamos formularnos al consumir noticias. La primera de ellas, ¿a través de qué medio nos informamos y por qué? Al leer, escuchar o ver el titular o encabezado de las noticias que nos llaman la atención, conviene recordar en qué medio, en qué canal, en qué radio o en qué periódico nos estamos informando. Porque hay medios de medios, todos, absolutamente todos, con posición editorial, política e ideológica sobre las cosas que publican. Algunos profesionales, otros mesurados y otros medios irresponsables y amarillistas. Luego, conviene preguntarse quién o quiénes son los propietarios y propietarias de los medios que vemos, escuchamos y leemos. Esto nos ayuda a comprender el enfoque o línea editorial que utilizan en las noticias que elaboran. En nuestro programa ya hemos publicado un capítulo dedicado a esto y este programa usted puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Al leer las noticias, también es importante preguntarnos cuál es la intención del medio en publicar tal o cual noticia. ¿Cómo afecta a esa noticia en nuestra realidad? En algunos casos, la intención es evidente a simple vista, en los titulares o encabezados de la noticia. Y en otros casos, conocer la intención de la noticia es más complejo. Cuando leemos, vemos y escuchamos noticias, conviene revisar algunas cosas que deberían ser obligatorias en todos los medios. Por ejemplo, que la noticia esté contrastada. Es decir, que contenga por lo menos, ponga atención, tres versiones diferentes sobre los sucesos que se publican. Que tenga además balance, equilibrio. Es decir, que presente las opiniones o versiones distintas o contrarias en la misma noticia. Y por último, que exprese la veracidad de lo ocurrido a través de evidencias, de fotografías, de videos o cualquier otro recurso que señale que lo que se publica es cierto y comprobado, y no un rumor o noticia manipulada que vemos todos los días en algunos medios. Si usted, amigo y amiga televidente, tiene otras recomendaciones sobre cómo leer las noticias, por favor, compártalas a través de nuestras redes sociales en Canal Gente B. Y con gusto, en un próximo programa, las estaremos exponiendo a la noble audiencia. Así, entre todos y todas, evitaremos que algunas personas den por hecho, como si fuera verdad absoluta o divina, las noticias que vemos, leemos o escuchamos. A fin de cuentas, ¿qué tan seguro está usted que lo que le han dicho los medios de información es cierto? Porque contar mal una historia y mentir es casi lo mismo. ¡Hagamos comunicación! Recuerde que por esto y más, los medios de difusión deben estar en la mira. En la mira. Una mirada a la realidad, desde el derecho a la comunicación.